Muy bien, seguimos, seguimos con estos encuentros de combate total. Lucha extrema va a su tercera pelea. Desde la China se ha formado con el maestro número uno de las artes marciales. Es un excelente luchador de lucha extrema y viene para esta tercera pelea... Kung Fu Ye Ye! Mediendo un metro setenta y dos, pesando ochenta kilos, nacido en China, uno de los discípulos del Shen Shei Miyagi. Con ustedes, Kung Fu Ye Ye! Fuerte el aplauso para él. Y tenemos aquí los mejores luchadores porque La Plata se ha convertido en la capital argentina de la lucha libre profesional. Y aquí, en el estilo del karate, donde es un experto cinturón negro, aquí lo tenemos a Kung Fu Ye Ye! La arte y juegan a todo suyo. Enfrenta a Kung Fu Ye Ye en este tercer combate. El gran conductor de TC. El amigo de las carreras. El amigo de los niños también. También, con nosotros, de la pista al cuadrilátero para este combate, Johnny TC. Ya ha sido un ringuele criado en Indianapolis, midiendo un metro ochenta y dos con cien kilos. Una de las glorias del TC mundial. Fuerte el aplauso para Johnny TC. Luciana, ¿qué historia tiene usted con Ginga? Ni bola, Luciana. No, no, no. Ah, registro. Hola, hola, me cortan. Ahí está. Luciana, Luciana. ¿Qué relación tendrá con Ginga? Para mí es amor ahí. Sería, digamos, una presencia de un amor muy particular, porque, bueno. Sí, como el de un perro, digamos. Es que es mitad hombre, mitad mono. La verdad que no sabemos muy bien. Ha sido criado en la selva. Fuerte el aplauso para Luciana, ¿eh? El aplauso para Luciana, que ha, por lo menos, motivado a Ginga a una lucha tremenda hoy, ¿eh? Ahí lo saluda Johnny como para no dejar todo claro, ¿eh? Claro. Vamos a dejar todo en claro. Vamos a dejar en claro. Bien. Yo creo que Johnny no quiere... ¡Uh! Ahí empezamos. Tremendo. Una doble patada allí de Kung Fu Yeche. Lo sorprendió. Lo tiene allí trabado. Ahí está. Una llave aplicada sobre el brazo. Una toma, una toma de rendición, una toma. Le busca prácticamente partir el brazo allí. Vamos a ver. Cuerda, 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 cuerda. Y ustedes recuerdan, ya les dijimos que cuando un luchador toca la cuerda, el otro lo debe inmediatamente soltar. En este caso Kung Fu Yeche. Ahí está. Lo buscó, lo midió. Erró en el golpe. Va a buscarlo en una llave de iniciación. El cuerpo a cuerpo no recomienda, casi sí. A Johnny TCC por eso lo busca y ahí lo tiene con una llave, con una palanca. Un tirante japonés. De esto debe saber Kung Fu Yeche. Ahí está. Una patada arriba. El plezo solar. ¡Otra! Lo volteó un patadón. La primera lo midió. La segunda se la dio con todo. Lo va a buscar. ¡Uy! Terrible. Tremendo. Ese codazo le ha quitado el aire. ¡Sony! Le ha quitado el aire. Lo va a buscar. ¡Tremendo! Otra vez una repetición terrible. ¡Tremendo! ¡Uy! ¡Cómo lo está castigando! Ahora, una perfecto, un perfecto... Golpe a la tráquea. Golpe a la tráquea con una puesta de espalda. Dos. Y no es grande. ¿Qué va a hacer? ¿Va a volar? Vamos a ver. Kung Fu está tratando de levantarse. No se puede levantar, ¿eh? No puede. Va a buscar la segunda cuerda. Tercera cuerda. ¡Qué agilidad la de todos los luchadores de lucha extrema! ¡Es impresionante! ¡Fíjense el bolo! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Falló la caída! ¡Sony muy rápido! ¡Falló la caída! ¡La sintió! ¡Una patada sobre la cara! ¡Otra! ¡Otra! ¡Le está golpeando! ¿No tenemos cuerda ahí? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Kung Fu! Lo sacó de la cuerda. Lo arroja para rebotarlo. Lo espera. ¡Uy! ¡Eludió junto! ¡Una patada! ¡Lo calzó! ¡La doble patada! ¡Un poco de la medicina! ¡Le digo! ¡Lo calzó en una patada voladora! ¡Perfecta! ¡John y TC! ¡Están los dos muy sentidos, Gustavo! ¡Al viejo estilo Carol Nowina! ¡Ahí está! ¡Lo va a buscar! ¡Lo arroja contra el faldán de las cuerdas! ¡Lo tiró! ¡Lo buscó! ¡Con un codazo! ¡John y TC! ¡Qué sigue vuelta! ¡Carol Nowina! ¡El conde Carol Nowina! ¡Aquí es el vegetario luchador que en el Luna Park hizo tantas, tantas luchas! ¡Ahí está! ¡Lo golpea a la derecha! ¡Soná! ¡Sí! ¡No, yo no había nacido! ¡Seguramente que no! ¡Pero hay muchos papás y abuelos que deben recordar al conde! ¡Ahí lo va a buscar! ¡Lo tiene arriba! ¡Lo giró! ¡En una tijera! ¡Perfectamente realizado! ¡Lo tiene la puesta! ¡Uuuh! Uno y otro se revuelvan. Dos estilos de lucha diferentes, pero muy, muy productivos. Atentos Hip Hop siguiendo la lucha. Lo va a buscar arriba de una tijera cruzada con un masazo sobre la lona. Ahí está la puesta, uno. Tremenda agilidad de Yesi está demostrando. Tremenda agilidad de Yesi a pesar de que hay una diferencia de cuerpos entre uno y otro. Pero ya le decimos, así es la lucha extrema. Lo va a buscar, ahí lo tiene. Lo frenó. Uno, uno, dos. Dos puñetazos. Lo busca arriba. Lo tiene. Un volteo perfecto contra la lona que a Kung Fu Yesi. ¡Sony! ¡Sony! Que no se te ofenda ahora Kung Fu Yesi. Tito. Sí, bueno, pero el Tito está... ¡Ahí está! Está en su tía. Lo da la vuelta. Lo va a buscar Johnny. Arriba lo tiene. Lo va a levantar al oriental. Vamos a ver. Una... ¡Uy! ¡Uy! Zafó muy bien, Yesi. Zafó muy bien con una contrallave. Yo pensé que lo tenía, pero no. Johnny se tiene una fortaleza tremenda. Ahí está la compañera de Johnny gritando, diciendo que no, ese golpe no podía ser. Sin embargo, sí. Son golpes de karate. Ahí lo tiene. No, tremendo, ¿eh? Tremendo. Lo traba. Tremendo el trompo. Ahí lo tiene trabado. Una llave de rendición. Llave de rendición. Ese hombro lo había sentido en la caída, me parece. Llave de rendición. No llega a la cuerda, no llega a la cuerda ni con el pie. Yo no creo que pueda zafar de ahí. Es inútil. No va más, no va más, no va más. Es inútil la resistencia. Se rendió, se rendió. Era inútil la resistencia. Puede lesionarse porque de ahí no salía. Ganador de la pelea, Kung Fu Yeche. De ahí no salía Johnny Tess. Es una llave inmovilizadora. Veo varias hinchas muy contentas con la victoria de Yeche. Muy preocupada. Muy preocupada la compañera de Johnny. Luciana muy preocupada. Esperemos que no tenga ninguna otra lesión más, por favor, en el día. Y esto no es lindo, esto no es lindo. Hay gente que aplaude a Kung Fu Yeche. Muy bien lo de Kung Fu Yeche. Muy bien también lo de Johnny Tess. Hay su grupo infaltable de admiradores y del club de fans de Johnny Tess. Realmente tenemos una pelea bárbara, te diría, porque hubo velocidad, hubo buenas técnicas. Muy buenas técnicas de parte de los dos. Los sorprendió y era una llave inmovilizadora. No tenía sentido seguir sufriendo, padeciendo. Iba a terminar una lesión. Muy bien. Y muy bien lo de Heche también dando por terminada la pelea. Volvemos enseguida con más lucha extrema. ¡Lucha! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.